Catalina Bertón tiene 32 años. Hoy reparte su vida laboral entre el marketing y la escritura. En 2011 viajó a Singapur a trabajar como fotógrafa en una flota de cruceros y es en esta vivencia en la que se basa su nuevo libro de relatos titulado Vivir, Viajar, Escribir. Desde el momento en que pasé el pasaporte por migraciones y tenía como la sensación física de que si estiraba la mano podía tocar el mundo. Me subo al barco y era una de las pocas caucásicas que había. Después la mayoría de mis compañeros de trabajo eran del sureste de Asia, canadienses, ingleses. Catalina cuenta que su experiencia en las empresas juveniles de DECEM en 2001, en el Liceo de Juan Lacaze, marcó fuertemente su espíritu emprendedor, que la llevó a recorrer el mundo y a no darse por vencida, incluso cuando en un comienzo ninguna editorial uruguaya quiso publicar sus textos. Las experiencias de viajes las publicaba en 6 grados y publiqué en varios blogs internacionales, pero tenía una novela escrita desde hacía ya años que me costó. Pasé por varias editoriales, mandé el manuscrito a pila de lugares y siempre la respuesta siempre era, no es para nuestra editorial o en este momento no estamos buscando autores nuevos, hasta que en el 2017 una editorial portuguesa que tenía sede en España, me mandó un mail eterno, súper largo, que era toda la propuesta de lo que ellos me ofrecían si se aceptaba publicar mi manuscrito con ellos y fue una experiencia maravillosa. La novela se llama Sobredosis y la editorial se llama Chiado. Ya consolidada como escritora, recientemente participó en la Feria del Libro de Autores Lacasinos y se prepara para la presentación oficial de Vivir, Viajar, Escribir el 7 de junio en la cava de la librería El Yelmo, de Mambrino, en Montevideo. Desde Juan Lacaze para Punto Este, informó Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.